Con su permiso, amigas, amigos, permítanme ustedes hacerles una pregunta. ¿En algún momento han sentido soledad? Yo creo que sí. ¿En algún momento, a pesar de que están rodeados de muchísimas personas, han sentido que están solos? Yo creo que sí. Pues, amigas, amigos, les recuerdo que jamás de los jamases están ustedes solos. Pues, arriba de ustedes está Dios, Dios nuestro Señor. Abajo de ustedes están los envidiosos, aquellos que siempre están tratando de minimizar lo bueno que hay en ustedes. A su derecha está la felicidad, a su izquierda está la esperanza, atrás de ustedes está el pasado. Y, en la medida que nosotros desarrollemos esas habilidades que Dios nos ha dado, en la medida que nosotros desarrollemos esa percepción tan grande que guardamos en nuestro intelecto, en la medida que sepamos distinguir y aquilatar todo lo que nos rodea, en esa medida, amigas, amigos, jamás estaremos solos, jamás de los jamases sentiremos soledad. Todo es cuestión, única y exclusivamente, de saber que a nuestro lado está Dios, y que a nuestro lado, en nuestro entorno, siempre habrá un pasado, un futuro, una esperanza, felicidad, sobre todo. ¡Enhorabuena!